¡Para la mariscada! ¡Mariscada, mariscada! ¡Mariscada, mariscada, mariscada! ¡Mariscada, mariscada, mariscada! ¡Mariscada, mariscada, mariscada! Yo quería ganar, mire que no le estaba ganando ahí. Me decía, ojalá me ganara el primer lugar. No, pero ella se estaba poniendo aquí. Y mire, de repente yo escuchaba que estaba... Escuchaba que estaba hablando y yo le decía, ¿qué Jenny? ¿Quién es el teléfono? ¿Quién es el teléfono? ¿Quién es el teléfono? Ah, chis tuyo, eh. Ah, allá estaba perdido. Miren... Me está diciendo aquí el contador que era el diablo que equivocó. Jenny. ¿El pamado del diablo se equivocó? Puso... Diablo. ¿Le cae? ¿Le cae? ¿Le cae? Jenny. ¿Cómo vas a hacer que te van a equivocar un resultado? Jenny. Jenny. De la camina le está mandando a él. Macre. Los puntos del IPE le había puesto a la de Jenny. Añame mi Nicolás. Era una broma, Jenny. ¡Vos ganaste! ¡Maricada, maricada! ¡Maricada! ¡Maricada, maricada! ¡Maricada! ¡Maricada! ¡Maricada, maricada! para la gente yo ahora que ganamos mi tío me dijo decirle pues llamarle porque yo le dije ahorita sé que lo puedo ganar un trago para él era que necesita alguna brujería para ganarte lo que mira como andaba en la presentación pero viera que viera que venía con una presentación en un plato de sopa que sólo había tirado así las cosas y le dijimos que le sacó la grande y le dije vaya a mirar voy a tener ahí echarle sopa abajo y decorarlo una por uno lo ponerle en su posición me bajó un gran plato y después no me había dado un plato bien pachito lo veía bien feo después me dijo y lo mejor echarle una sopera chiquita y viene yo lo voy a echar después no me gustó y lo cambié de sopera a otra yo lo voy a ese mismo y le dije para que ponga la cuna y después mejor los volados que iba a poner en el otro plato usé otro plato pacho vayan que entonces palabra palabra jenny yo de verdad no tenía fe de que iba a llamar acaba de decir que tenía fe y que ese primer pero nunca he hecho una maricada a tu abuela y a nosotros vaya voy a ver si ya llegó hija porque si no ha llegado no hay pisto ah pues si de cesar ya llegó y de maquin este sapo no hay falla no hay fallo va entonces te llevas 120 dólares 125 ah ok 75 de parte de cesar de tío cesar y 50 de parte de maquin que le puedo decir a ellos espérame también le dije a la casi ojalá yo lleve el premio le dije yo de unos 100 dólares ajá de unos 100 dólares porque ahorita le dije yo necesito le dije yo así va y como que dios me escuchó o sea si él me escuchó y él me hizo el milagro y pues gracias a la persona de que mandaron el premio que diosito los bendiga a los dos y que se los multiplique mucho y otra vez vuelve a dejar otra mariscada vaya vamos a ver Norma se llevó el segundo lugar con algo tan sencillo como la sopa de bolo ajá pero más que todo eso 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 fue lo que le dio el toque o sea tuvo la creatividad de vestirse como una bola yo me dio rica siempre no la verdad es que yo nunca pensé nunca pensé nunca pensé esa bola me la he hecho la bola me la he hecho yo la rosita la verdad piense que yo nunca había no te voy a dejar la paqueta por ahí no te voy a dejar la paqueta por ahí no te voy a dejar por ahí y entonces ya después por fuera o por dentro por dentro ah o sea que le debe de caer yo le digo que como usted dijo hasta pues si pues si pa y entonces iré a rasparlo le quité todo el mojo ya después lo vi así y digo bueno que sea la voluntad de Dios porque esto va a apestar dije yo la mojo ya después pero estaba toda negra es que es verdad si diera como le hice y no le salía va y entonces ya después dije yo bueno dije yo a veces las cosas que uno no sabe hacer gracias porque me fijan el diablo que a veces hace un desastre y siempre le gusta a usted entonces ah que la verdad yo hice un desastre porque ahí no sabía yo nunca lo había hecho vaya pero ya después dije mi mamá hacía esto yo veía que mi hermana esto para Chuy y para Amanda y para dormir no es que cuando mi papá era abuelo porque era abuelo mejor para nada vamos a negar pero mi mamá se las hacía en casa entonces yo veía más o menos como no las había hecho nunca eso sí igual mi hermana cuando el esposo le llevaba abuelo va entonces de ahí como que va agarrando una experiencia dura pero sí o sea yo dudaba de mí porque las cosas que me habían puesto a hacerla y como que dudaba que si iba a quedar buena la verdad hay un momento a dudar ok va entonces usted lleva 80 dólares y ya ve que al principio estaba de renuente cuando le dijimos le dijimos de la olla no había escuchado pero ajá le agarró como una media mala actitud bien así bien a la defensiva pero al final al final al final no digo media porque no fue así va pero pero al final le ayudó porque eso le dio la idea de poner la olla ahí que le ayudó para la presentación le ayudó para la idea de del plato de bolo esto también de bolo y la vestimenta es que esto lo fui a traer allá porque eso como para hacer y entonces dije por eso a lo que me refiero yo que al final lo que se dijo de que se quería como una sopa de bolo bolo no como una porque si no hubiera sido sopa de bolo a eso se le llama sopa de vegetales mora y chipilín y lleva los huevos y normal cuando usted dijo hasta la vestimenta cuento entonces dije yo nada me cuesta en ese momento no le había ocurrido cuando escuchó que dije que dije de acorde a su platillo vengan representándolo y nos va a creer que nosotros aquí estábamos poniendo la mesa y la norma ya con la camisa ensuciándola que está haciendo quitando ahí y norma y qué onda con vos no es que esta va a ser mi presentación y dije que si cuando usted dijo dije ah pues no dije yo me voy a poner las pilas porque como todo tiene que ir a acorde entonces por eso hasta descansa venía porque era jolido era chido porque hasta el cantalón grande lazo una pajilla le ponen a ver los bolos ah sin calzón no vaya entonces vamos a ver 80 dólares 50 y 30 50 de parte de tío César y 30 de parte de McQueen gracias a tío César y a McQueen que Dios los bendiga por hacer esto para nosotros porque yo siento que a veces no es necesario como le digo ya la vieja si no lo mandan está bien quedaste con la satisfacción que ganaste el primer lugar entonces pero muchas gracias por acordarse de nosotros y darnos un premio a base de que nosotros nos esfuercemos un poco también así es y aprender vaya unas palabras ahí del IPE tal vez espere, espere, espere ya vamos a ir al último lugar vamos a ir por orden de lugares vamos ahorita vaya tercer lugar triple empate entre la Katy y la Nayeli y que más y la Casey vaya vamos a empezar aquí con la ay no dios mío ay no es que ese lugar el tercero hubiera sido mío para como usted diablo le quitaste el medio punto que te dije porque yo lo veo que todavía está ahí no te lo quitaste vaya pero ajá por tu actitud y para que veas ahí está con tu mala actitud niña vaya vamos a ver este Katy que que puedes decir vos yo me siento sorprendida y me siento orgullosa de mí porque nunca había hecho eso pues jamás imagínese que ni sabía que existía eso pues en el río que le conté que no sabía que eso era lo que pasa y pues de mi paladar y mi gusto a mí me quedó riquísimo para vos pa si para mí y para mí taladita bien y pues nada gracias a mi tío César y a maquín por enviar para el premio muchas gracias dios se los va a multiplicar ajá este Casey tu actitud ayudó mucho en esta vocación y ver los resultados va que puedes decir no fue sorprendida también el mismo porque la vez pasada los inútiles ya era la cabeza en el lugar de vivir y no y no yo tampoco jamás en mi vida había probado una superficie de estero ni siquiera sabía cómo se hacía y y claro que lo he hecho porque no es tan común a no se puede ser dos y no es que tan común ella me dijo igual como a mi mamá nunca le gustaba el cerdo yo cosas con cerdo nunca he visto que las ha cocinado y así va pero igual o sea para hacer la primera vez que lo hacía y y nada claro la gracia yo te haría maquín por el premio yo le digo maquín yo le digo maquín antes eras mudo hoy hablaba más que a esqué o como queso ocho herrera de de ha avanzado en todo lo bichau m ha 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 Vamos a ver Nayeli, ¿algo que tengas que decir? Nada, que yo ya la había hecho, entonces por eso me sentía normal, no me sentí con nervios. En otras ocasiones sí me había sentido bien nerviosa, porque eran cosas que no sabía ni el sabor. Pero eso como ya la había cocinado, me sentía bien confiada, solamente que tuve como el errorcito de lo del agua, que se le consumió y por eso quedó como fuerte el sabor salado. Ajá, y gracias a los suscriptores también por lo del premio. ¿Estás contenta porque tu mamá ganó también? Ah, sí, por ella sí me alegro mucho. ¿Sí, por vos? No, porque me alegro de su parte. Ay, pobrecita, pobrecita. Le quité medio punto que le había regalado. Sí, porque ese medio punto hiciera la diferencia aquí. Medio punto en promedio de cuatro no hace mucha diferencia, porque se aproxima, no hace ninguna diferencia, porque yo dije medio punto y es lo que te había dado extra. Yo sabía que te lo había dado y vos te pudiste renegar, así que, pues, ni modo. Vaya, ajá, entonces, como siempre, tu actitud, Nayeli, lastimosamente no quieres cambiar, hija, y estás metido en algo muy serio y eso no te ayuda absolutamente en nada. Pero bien, tu cabeza y tu mente dice eso. Bueno, entonces, gracias a ti, yo, César, gracias a McQueen. Bien, gracias. Y, pues, ahí se nota que... Yo me emocioné, sí, al Salud le estaba diciendo. Ah, las palabras de Elipe, de Elipe. Las palabras de Elipe. Pues, contento de estar porque hicimos esto el día de hoy. Este buen trabajo, decís, este buen trabajo. Ajá. Y también, como yo lo ando, darle gracias a ellos dos por mandar los temios. ¿Vos te ganaste el primer lugar? Sí. No, pero yo me caería con la gallina, yo creo que él sí la va a matar. Ya le vas a apoyar el lobo, ¿qué? Sí, así, sí, claro. Ah, o sea, que si no hubiera sido por la matazón de Elipe. No, 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 sí. Ajá, pues, sí, vaya, entonces. Entonces, dale gracias al tío de... De las caras de tu mamá, a tu tío, entonces. Te va a venir, te va a venir. Y a McQueen también por mandar este... Rayo McQueen. Rayo McQueen. El segundo lugar ahí para la norma y que Dios me lo bendiga. Y no se olviden, denle like a la página y comporten.